Pelerco, nuestra comuna, es una comuna que encanta y que tenemos autoridades profesionales. Vamos a constituir un municipio profesional en donde nuestra atención sea comparativamente significativa al resto de los municipios de la provincia. Nuestra atención tiene que basarse y cordialidad tiene que basarse con todos los habitantes que quieran venir a sacar nuestros permisos de circulación. Hoy día no quiere decir que si hacemos un cambio en el equipo municipal vamos a perder recursos. Vamos a tener una atención de privilegio con las empresas que se han portado muy bien con la comuna y las vamos a comprometer a que se mantengan en nuestra comuna. Y también vamos a abrir nuestras puertas y nuestros horarios, nuestros espacios de atención para nosotros poder comprometer y cautivar a todos los amigos de Pelerco. Y los amigos de Pelerco están aquí en la comuna, pero también están con nuestras redes que vamos a tener. Hoy día Pelerco se ha caracterizado por tener unos muy buenos recursos, pero nuestro compromiso y nuestro desafío es aumentar los recursos. No es perder a personas que ven hoy día en el municipio y no son ni las personas. Nosotros nos tenemos que tener atención. No son las personas las que están cautivando para que hoy día vengan ciertos empresarios a tener estos permisos de circulación en Pelerco. En nuestra comuna desde un periodo anterior y del anterior, ¿no es cierto?, de una alcaldesa que tuvimos en que se hizo, ¿no es cierto?, un proceso de marketing. Pelerco ha sabido mantenerlo y sin lugar a dudas nosotros los vamos a cautivar y vamos a ampliar los ingresos por estos ítems. Así que el día de mañana Pelerco va a prosperar, no solamente por los ingresos municipales, también por los proyectos de excelencia que vamos a ser capaces de constituir con un equipo profesional. Con los hijos de Pelerco que han egresado de universidades e institutos vamos a tener el mejor equipo profesional. De ahí también Pelerco va a ser reconocido por ser un municipio eficiente y austero. De ahí vamos a mantener y vamos a aumentar aún más nuestro desarrollo. ¡Gracias!